¿Qué tal, señores? Buenas tardes. En primer lugar, deciros que ha habido un total de 13.229 espectadores en la tarde de hoy. Con vosotros, Xavi Bartolo, entrenador del REUS. Le pedimos el turno de palabra a su jefe de prensa. Creo que hay algún medio que ha venido de Tarragona. Bueno, hemos perdido la fe de los cinco minutos de encaixar el gol. Yo creo que hemos preparado las semanas como siempre, hemos venido con la ilusión de siempre, pero bueno, es evident que cuando el partido con un campo difícil, con un rival intenso como es el Cádiz, encaixes ahora los cinco minutos, todo se hace ya muy complicado. Sí que después, la verdad, es que hemos tenido capacidad de reacción y ni en ningún momento hemos estado capaces de justificar el partido. ¿Alguna explicación de que el equipo hagi encaixado los dos últimos desplazamientos, dos gols, los primeros 10 minutos? No, al final, no sé, podemos buscar el que quieras, pero al final son dos jugadas muy rápidas, preparas bien todo, intenta, como no puede ser de otra manera aquí al Carranza, sabiendo el ímpetu que le ponga al Cádiz al comenzamento, el Cádiz repetece equip, un equipo que la pasada setmana va estar muy brillante a la segunda part y le va a hacer cinco gols a ellos. Nosotros sabemos que el Cádiz sortirá muy fort y la intención es intentar, sobretot en esta fase inicial, no pasar a angoixes, pero bueno, todo eso al minuto 6-7 ya se en va todo en horas y después es remar contra corrent y aquí sí que nosotros, remar contra corrent, tenemos las nuestras limitaciones. Vamos con los medios de Cádiz. Hola, Shai, buenas tardes. La semana pasada el Cádiz goleó a un equipo que le había venido a jugar con cinco hombres atrás, más o menos eso lo tenía estudiado y sin embargo siguió creando mucho peligro debido también a la calidad de las bandas del Cádiz. Bueno, el Cádiz es un equipo con una idea de juego muy definida y con esa idea de juego tiene muchísimas virtudes. Es evidente que el reflejo lo tenemos la semana pasada, para nosotros no había mejor partido que el de la semana pasada para saber un poco lo que veníamos a jugar aquí y evidentemente no es que nosotros ya hemos jugado con cinco esta semana porque sea el Cádiz, llevamos ya con algunos de los problemas que estamos arrastrando últimamente, estábamos jugando con cinco para intentar ser un poco más sólidos y si te digo que un poquito el Cádiz de la semana pasada nos enseñó un poquito todas sus virtudes y si hemos trabajado algún partido de manera especial por las especificidades precisamente que tiene el Cádiz ha sido este. Pero bueno, claro, si al final con los cinco minutos encajas un gol, nosotros con el marcador igualado nos manejamos más o menos bien, pero con los marcadores en contra se nos notan muchísimo las carencias que tenemos. Bueno, el arranque del Cádiz como no podía ser de otra manera, nosotros ya lo esperábamos muy fuerte, repite el equipo que la semana pasada arrasó en la segunda parte haciendo muchísimas cosas bien. Bueno, más o menos, y te digo que todo más o menos lo teníamos claro, intentar ser fuertes en los dos contratos en bandas, intentar sobre todo manejar esos desmarques a las espaldas que el Cádiz realiza muy bien, uno de apoyo, otro de ruptura, y eso más o menos lo teníamos todo en la mente bien trabajado, pero luego todo se desmorona un poquito con ese gol al minuto cinco, un centro del segundo palo, que te remate Lekic anticipándote, pues bueno, tiene cierta lógica porque Lekic es un gran rematador, pero que encajes en un remate del segundo palo con un jugador de no muy alta estatura, pues bueno, al final ya queda todo muy condicionado y nosotros, ya te digo que con marcador en contra, ahora se nos están viendo un poquito, pues nos están apareciendo un poquito todos los problemas que tenemos. Venga, gracias.